La opinión del día. El Plan Nacional de Paz y Seguridad propuesto por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador ha generado más críticas y preocupaciones que certidumbre. Y es que más allá de la falta de configuración jurídica y presupuestaria, pese a que se alude al artículo 31 constitucional, la idea de la militarización de la policía a través de una Guardia Nacional hace más de 18 años que no nos hace sentido, cuando desde el presidente Ernesto Zedillo se inició y se potencializó con la Iniciativa Mérida de Calderón y su guerra contra el narcotráfico. Guerra que ha dejado más de un cuarto de millón de muertos, aumentando los niveles de violencia e inseguridad, haciendo prácticamente un tema insostenible con las miles de desapariciones. Sin duda, el problema de seguridad en el país es un tema urgente y necesario que requiere medidas atípicas y titánicas, por lo que bajo este razonamiento podría ser justificable este diseño de pacificación. Pero la promesa en campaña de Andrés Manuel de regresar al ejército, a los cuarteles, es disonante y contrario a su Plan Nacional de Seguridad que legitima el ejército en las calles, por lo que con este planteamiento se revive y resucita en parte importante lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional a través de la Ley de Seguridad Interior, preocupando gravemente a diversos sectores sociales ante las violaciones sistemáticas de los derechos humanos que alcanzaron niveles históricos durante 2017. La configuración, funcionalidad y coordinación de un cuerpo especial denominado Guardia Nacional, formado por miembros militares, navales y policía que pongan a disposición su operación ante el poder civil de un ministerio público para erradicar la corrupción, garantizar el empleo, educación, salud y bienestar bajo una regeneración ética de la sociedad que reformule el combate a las drogas a fin de emprender la construcción de la paz y recuperación y dignificación de las cárceles es todo un reto tan complejo y amplio que difícilmente este plan per se podrá lograrlo.